La teleportación es transportar algo de un sitio a otro. Para aquellos que sois tan jóvenes que no sabéis muy bien lo que es la serie de Star Trek, en esa serie los que estaban en la nave y querían ir a un planeta, pues los productores dijeron que era muy caro las imágenes de cómo llegar desde la nave al planeta y se les ocurrió decir, ah, pues nos inventamos que hay una cosa en que los movemos de aquí al planeta al que quieran bajar. Hay una información, es esa información la que se envía por luz clásicamente. Varias de las cosas que tienen dificultades, que son un problema clásicamente, pues cuánticamente se pueden arreglar. Hay, que yo conozca, tres protocolos de hacer teleportación. En el paso uno se construyen las máquinas y fijaros que esto ya es distinto de Star Trek porque hay que construir una máquina en la nave que va a emitir y otra máquina en el sitio donde se van a recibir las cosas. La medida ha convertido el individuo que estaba aquí, mediante esta máquina, en un conjunto de números. En el siguiente paso, este trozo de la máquina grita a los cuatro vientos cuál es el resultado de la medida. Coge ambas informaciones, las mezcla y reaparece el individuo que antes estaba aquí. ¿Cómo se hace teleportación de cosas macroscópicas? Aquí dentro está el estado que uno va a teleportar. Ahora viene un experimental con un láser. Como un buen experimental, pues está en el lado oscuro. El Mr. Spock que había en este sitio se destroza, sus átomos se evapora, el Mr. Spock se evapora aquí y reaparece allí. Entonces, lo que uno hace es, ahora en este instante tiene aquí un objeto que está compuesto de átomos de ciertos tipos. Se adquiere su información y se manda allí a la puerta al baño. Y allí en la puerta al baño tiene que haber átomos de esos tipos, tiene que estar la máquina receptora lista para coger la información que se ha transmitido. Y entonces, si eso existe, si hay máquina y hay parte de la máquina allí, con esa información que se transmite, el objeto aparece allí. Entonces, el objeto desaparece de aquí y aparece allí. No son los mismos átomos, pero es el mismo objeto. Tú imagínate con esto el pequeño Nicolás la que puede montar. Las agencias de espías con esto se pueden, vamos. No son los mismos átomos. No son los mismos átomos. No son los mismos átomos.